Por fin se terminaron los ejercicios con producto mixto y ahora llegamos a un tema que es proyección de puntos sobre rectas, después vamos a ver sobre planos, y hallar el punto simétrico respecto de una recta para un punto cualquiera. Esto lo podemos resolver utilizando simplemente conceptos de ecuaciones de la recta, del plano, etc. No sería tan complicado, y lo podemos hacer mediante álgebra vectorial. Como esta práctica, la práctica 5 es de álgebra vectorial, yo voy a tratar de hacerlo con operaciones entre vectores. Suma, resta, multiplicar por un escalar, proyectar, y voy a tratar de ver cómo puedo resolver esto. A ver, yo tengo un punto P que no pertenece a la recta L. La recta L está definida por un punto de paso, P0, y un vector director, y esto vale para R2, R3 y más dimensiones. O sea, que esta es la forma más general. Muy bien. De ahora, acá vamos a plantear los puntos y los vectores como si fueran prácticamente la misma cosa. O sea, que cuando yo hablo del punto P, o del vector que va del origen al punto P, voy a tener en algún lado un origen de coordenadas, supongámoslos en R3, y voy a estar hablando de este vector, de O a P. Pero ya hemos visto que el vector del origen al punto, del origen a este punto, es lo mismo, sus componentes son lo mismo que las coordenadas del punto. Así que no nos vamos a armar lío con eso. Vamos a tratar los puntos como vectores. Muy bien. ¿Cómo puedo hallar yo la proyección de este punto P sobre la recta L? Primero, ¿qué es esa proyección? Es un punto P' perteneciente a la recta y que se encuentra sobre la perpendicular, que va del punto hasta la recta, que la corta. Porque podría no cortarla, podrían ser rectas alaveadas. Eso se supone que lo han visto en una práctica anterior. Pero usted debe cortarlo acá. Muy bien. Eso es la proyección. Podríamos decir que este ángulo debe ser un ángulo recto, o que esta distancia debe ser la menor distancia. Son distintas formas de hablar de lo mismo. Después vamos a buscar el punto simétrico. El punto simétrico respecto de esta recta simétrico de P es un punto P' segunda que está sobre la recta que une el punto P con su proyección y a la misma distancia de la recta, el P' segunda que el punto P. Bueno, todo eso lo vamos a hacer con expresiones vectoriales. ¿Sí? Vamos a empezar por P'. Voy a tomar este vector. Este es el vector que va de P0 a P. ¿Sí? Lo voy a proyectar sobre esta recta, sobre este vector D. Y voy a tener este vector que es P0 P'. O sea que yo puedo decir que el vector P0 P', perdón, P', que es lo que a mí en definitiva me interesa, es igual a la proyección vectorial de P0 P sobre el vector directo. Bueno, nosotros vimos en videos anteriores cómo hacer esto. Bien, P0 P', esta proyección vectorial es el producto escalar de P0 P, de este vector, por el vector D dividido la norma de D. Varios videos antes hablamos de esto, ¿sí? Esta es la proyección vectorial. Hay una variante con el versor. Perdón, me acabo de equivocar. Esto es un número, es un escalar, no es la proyección. Esto lo tengo que multiplicar, ahora que dije el versor, por el versor. O sea que P0 P' es igual a P0 P, producto escalar por D, sobre la norma de D al cuadrado, por el vector D, por el vector director de esta recta. Muy bien. Estos son todos datos, el vector director, el punto P0 y el punto P. Voy a despejar de acá P'. ¿Cómo despejo? Bueno, P0 P' es P' menos P0, la diferencia de las coordenadas de los puntos. O sea que P' menos P0 es igual a el vector P0 P por el vector director, dividido la norma del director al cuadrado, por el vector D. Esto no es un producto punto, este sí. Todo esto es un número real, un escalar. Muy bien. ¿Qué me interesa a mí? P' P' es igual, sumo en ambos miembros P0 y tengo que P0 más esa proyección. P0 P por el vector director sobre la norma del director al cuadrado por D. Esto es un número real, un escalar. Ahí tendríamos la fórmula. Se la pueden aprender de memoria, pero tampoco dice nada del otro mundo acá. Esto es bastante sencillo. Yo les aseguro que si han visto y entendieron lo que son las proyecciones de un vector sobre otro, había dos, escalar y vectorial, y escriben estos seis renglones dos veces o tres, terminan entendiéndolo. La clave en la repetición, en la práctica, puede estar la clave. Bueno, vamos a buscar ahora el simétrico. Miren. Yo tengo P' ahora y puedo decir que el punto P más dos veces esto, este vector, me lleva al punto P' segunda. ¿Sí? O podría decir que P' es el punto medio de estos dos. Está en el medio. Así que vamos a plantearlo de alguna de esas dos maneras. Yo voy a decir así. Que P' segunda, este es el vector que va de O a P, P, más dos veces P, P'. Es el punto P más el doble de el vector de P a P'. P a P'. ¿Ven? Llegar a este punto y me muevo uno hasta acá y otro más. Muy bien. Ya lo tengo resuelto porque basta poner esto acá. Voy a poner así. P más dos por P' es P' menos P. Quiere decir que me queda dos por P', dos por P', menos dos P, más una P. Fíjense que estoy sumando y restando puntos tomados como vectores y puedo trabajar de la misma manera que trabajaba con valores reales. No estoy haciendo nada raro. Quiere decir que el simétrico P' segundo será dos P' menos P. P, menos dos P más P, me queda menos una P. O sea que P' segunda es igual a dos P', dos por P' sub cero más P' sub cero P, producto escalar por el director, sobre la norma del director al cuadrado, por el vector director. Lo pongo así. Menos P. Esta sería la fórmula, por así decirlo, para el simétrico. Lo interesante de esto es que me sirve para R2, R3, etc. Siempre y cuando la ecuación que yo tenga de la recta sea P igual a P' sub cero más lambda por el vector director. Insisto en que esto es de una práctica anterior. Bueno, ahí ya está el cálculo de la proyección del punto proyectado y el punto simétrico. Ahora, ya que tengo pizarrón libre lo voy a hacer usando ecuaciones de la recta. Muy bien, vamos a ver, voy a hacer otro planteo para hallar este P' y van a ver que llegamos al mismo resultado. Miren, yo sé que P' pertenece a la recta. Quiere decir que existe un lambda tal que P' es igual a P' sub cero más lambda por el director. Para cada punto de la recta hay un valor del parámetro, yo había dicho que mi recta en forma paramétrica era esta. Así que para P' habrá un valor de ese lambda. Voy a tratar de calcular este lambda. Y lo voy a plantear así, yo voy a decir, si tengo el punto P', este vector de P' a P' es perpendicular al vector de la recta, al director de la recta. Forma un ángulo de 90 grados, es ortogonal. Y eso lo puedo traducir, como ya hemos dicho muchas veces, en que el producto escalar es igual a cero. O sea que tengo que P', este vector, producto escalar por el director, debe ser igual a cero. De ahí voy a sacar una ecuación que me va a dar el valor de lambda, este valor. Cuando tenga ese valor, lo meto acá y tengo la expresión para P'. Que debería ser esta, perdón, esta. ¿Vamos a hacerlo? Miren. P a P' es P' menos P. Producto escalar por el director, igual a cero. P' que dije que era, P sub cero, más lambda por el director, menos P, producto escalar por D, igual a cero. Todo esto es un vector, producto escalar por este vector me tiene que dar cero. Por las propiedades del producto escalar, yo podría hacer una distributiva acá. Este es el vector director, así que voy a hacer esto. Voy a poner, estos dos los separo, voy a poner P sub cero P, P sub cero, menos P, más lambda por D, producto escalar por D, igual a cero. Y hago la distributiva. Esto va a hacer, P sub cero, menos P, es el vector que va de P sub cero a P. P sub cero a P. Ahí. Muy bien. Me quedo justo al revés. A ver, ¿por qué me quedo al revés? Voy a cambiar una cosa para que me quede exactamente igual. Fíjense que fácil que lo voy a hacer. Si P' es ortogonal con D, P' P también. P' P es lo que va de acá hasta acá. Así que lo cambio. Porque si no me queda un signo menos en el medio, que alguien podría decirme, epa, epa, no es lo mismo. Va a ser lo mismo. Fíjense. Si voy de P' a P, es punto final menos punto inicial. Perfectamente válido. Esto es el punto P menos lambda por D más P sub cero. ¿Ven? Esto sería el P' que lo habíamos planteado acá. Justo me queda al revés, pero no importa. Y acá me queda, vamos a corregir un poquito mejor eso. Me queda así. P menos P cero. A este le resto este. Menos lambda por D. Producto escalar por D. Debe ser igual a cero. Hago la distributiva acá. Esto me quedó gordo. Producto punto. Esto por esto. P menos P sub cero. Producto escalar por D. Menos lambda por D. Producto escalar por D. Igual a cero. Ahí está. ¿Sí? Esto es P sub cero P. Es el vector P sub cero P. Producto escalar por D. Menos lambda por D. Producto escalar por D. Es la norma de D al cuadrado. Igual a cero. Con un poco de ganas. Ustedes ven que empieza a aparecer esto. Porque ahora voy a despejar lambda. Me queda. El vector P sub cero P. Producto escalar por D. Es igual a lambda por la norma de D al cuadrado. Ahí encontré el valor de lambda. ¿Y para qué quería el valor de lambda? Para utilizarlo en esta. Es decir que P prima era igual a P sub cero más. En vez de lambda pongo esto. P sub cero P. Por D. Dividido la norma de D al cuadrado por. Hasta ahí es lambda esto. Por D. Y llegué a la misma expresión que acá. Ahora estaba pensando que esto del signo más o menos. No hubiera hecho falta cambiarlo. Porque lo podía cambiar después. Pasándolo para un lado o para el otro. Es la misma historia. Ahora. Cualquiera de las dos es válida. Y el objetivo de este álgebra vectorial. Es que aprendan a manejarse así. Que no le tengan miedo a él. Bueno. Hasta el próximo video que es algo similar. Pero respecto a un plano.